...uniones para demostrarlo. Bueno, estamos hablando nada menos que del propio presidente, como decimos, de las Cortes Valencianas, que según este informe de la UDEF habría sido el enlace de la trama Gürtel con las autoridades valencianas, bueno, pues para conseguir que organizaran los hombres de Correa a través de Canal Now la retransmisión de la visita del Papa Benedicto a Valencia. Exactamente el contrato de suministro e instalación de equipos de sonido a cambio de casi 7 millones y medio de euros, nada menos. Dentro de la agenda del número 2 de la Gürtel de Pablo Crespo hay unas anotaciones que así lo aseguran, que los hombres de Correa tuvieron información antes que nadie, en noviembre de 2005, un año antes, de manera privilegiada, de esa visita del Papa a Valencia. El bigote se habría pedido a la constructora Teconsa que optara ella al concurso, ¿a cambio de qué? Pues de una comisión de 200.000 euros. Según este informe, la información privilegiada habría llegado a través, entre otros, de Juan Cotino, del presidente de las Cortes Valencianas, con el que se habrían reunido, según la agenda de Crespo, al menos en dos ocasiones. Bueno, pues volvemos a ese informe de la UDEF. Hablamos de esas dos reuniones en las que aparece Juan Cotino. La primera, en esa hoja manuscrita que tienen aquí, vemos los presuntos participantes. Pedro, se refiere en teoría a Pedro García, exdirector del Canal Now Cotino, y Pérez Boada, el exdirector del Instituto Valenciano de Finanzas. Al lado de estos nombres vemos anotados sonido, congreso, concierto y decorado. Además de sonido, pantallas, luz y Canal Now, lo que significaría que la televisión valenciana era la encargada de la adjudicación del audio y vídeo para la retransmisión de la visita del Papa. También, como digo, aparecen los términos de decorado, congreso y concierto. Este informe de la UDEF apunta que estos documentos acreditan que no solamente son conocedores de ese evento que va a ocurrir en Valencia antes que nadie, sino que además se reúnen con las personas de las que depende en gran medida la adjudicación de ese contrato público. Siguiente reunión, según la anotación de Crespo en su agenda, entre Juan Cotino, de nuevo, José Vicente Herrera, Antonio Corbí, un sacerdote, Pedro Juan Viladric, un catedrático de la Universidad de Navarra, dos arquitectos y un publicista, Paco Segarra. Comentarios escritos por Crespo sobre lo hablado en esa reunión. Bueno, pues dice, va a dirigir todo el sábado las actuaciones musicales, testimonios, etc. Habla de cuatro presentaciones durante cuatro horas, la última hora y media, dice, estará el Papa. Luego, algún comentario del tipo, Viladric, el catedrático, diciendo tonterías, o Segarra, el publicista, callado. Y vuelven a aparecer el asunto de las pantallas, de la luz y del sonido, todas vinculadas a una persona. ¿A quién? A Pedro García del Canal No. Bueno, por todo esto, la UDEF cree que Cotino sirvió de enlace y que este dirigente del PP es el que habría facilitado con estas reuniones que la organización de Correa, bueno, pues patrocinase y participase en más actos, no solamente en este, pero en más actos relacionados con la visita del Papa, como por ejemplo una ofrenda floral que hubo a la Virgen, Antonio.